Te voy a cambiar el nombre Para guardar el secreto Porque te amo y me amas Y a alguien debemos respeto Te voy a cambiar el nombre En base a lo que has traído Ahora te llamarás Gloria Lo tienes bien merecido Llevo de darnos un beso Encerrados en la luna Secreto amor te confieso Te quiero como alguna Y puedo cambiarte el nombre Pero no cambia la historia Te llames como te llames Para mí tú eres la gloria El secreto de amor Delante de la gente no me mides No suspires No suspires No me llames Aunque me ames Delante de la gente Soy tu amigo Ay, te digo Qué castigo Qué dolor, qué dolor El secreto de amor Secreto Secreto El secreto de amor Y puedo cambiarte el nombre Para guardar el secreto Porque te amo y me amas No puedo ser indiscreto No puedo ser indiscreto Ay, ese secreto Que me pone muy discreto Ay, de secreto en secreto Delante de amor Delante de la gente Delante de la gente No me mires No suspires No me llames Aunque me ames Delante de la gente Soy tu amigo Ay, te digo Qué castigo Qué dolor, qué dolor El secreto de amor El secreto El secreto de amor Y puedo cambiarte el nombre Pero no cambia la historia Se llamen como se llamen Todas han sido La gloria El secreto de amor Ay, ese secreto Ay, ese secreto Que me pone muy discreto Ay, qué secreto, ese secreto Delante de la gente No me mires No suspires No me llames Aunque me ames Delante de la gente Soy tu amigo Ay, ese secreto Qué castigo Qué castigo Qué castigo Saludito ¿Qué piensas? Más No me mordí Tien! Gracias.